Cristo eres justo hoy Desde siempre y desde tan Cuarta en los cielos Tu santa ley Puestra en la lluvia Cuarta en los cielos Tu santa ley Tu santa ley Tu santa ley Tu santa ley Rígios de este eternidad Cuarta en los cielos Tu santa ley Rígios de este eternidad Tu santa ley 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!